Hola, ¿qué tal amigachos? Soy Tem y estamos una vez más en Templars Gameplays con un nuevo gameplay de World of Tanks, esta vez os traigo, después de unos días de parón, porque es que he estado trabajando, de hecho hoy es el día que he podido tocar el juego, así que os traigo un video análisis de lo que sería la 9.20, que es el parche que implementaron, si no me equivoco, el martes y yo me estaba comiendo los dedos porque no podía jugar, me limitaba a leer notas del parche, pero no podía probarlo, y bueno, para aquellos que tienen el juego y no les han dado por ver muy bien el tema del parche, pues yo estoy aquí para explicaros lo que buenamente pueda, de la mejor manera posible, para que lo entendáis y no sea muy tedioso. Pues bueno, ya digo, lo primero, lo siento por haber estado estos días ausente, no he podido, por motivo de trabajo no he podido, y vamos a intentar hacer un resumen de la 9.20, ¿vale? Lo primero, lo primero decir que supuestamente ya dan por arreglado el tema del matchmaking y también dan por arreglado el tema de las artillerías, así que ahora se han puesto a trastear las ramas de los diferentes países. Vamos a empezar con las ramas soviéticas, ha modificado el T-44, el T-54 First Prototype y el T-44 100. Importante, la torreta del T-44 le han puesto 200 milímetros de blindaje efectivo en la parte frontal, ¿vale? Porque anteriormente era 120 y 140 aproximadamente, ¿vale? Y en el lateral del T-44, no este, ¿vale? Es el T-44, de hecho lo voy a poner para que no haya lío, ahí está. Y en la parte lateral de la torreta le han aumentado hasta 300 puntos de blindaje efectivo. Aquí podéis ver, es que no puedo ponerle, a ver si puedo configurar, ¿vale? Aquí podéis ver que pone 130, ¿vale? De lateral, pero realmente son 300 de blindaje efectivo. Así que eso hará que sea más fácil, ¿no? Escabullirse, escaparse de los oponentes. El T-54 First Prototype, este sí lo tengo, el tanque premium que está actualmente en la tienda. Y el T-44 100, ese no lo tengo, ¿vale? Ha reforzado la torreta de la misma manera, ¿vale? Que el T-44. Además, las opciones de cañón daban una sensación de estilo de juego diverso. Así que, ¿qué han hecho? Ajustar los cañones de 100 milímetros y el de 122, ¿vale? El de 122, en el caso de esto, a ver, aquí está, el de 100 milímetros, ¿vale? Y el de 122, el del T-44 también tiene que estar por aquí. Detalle del vehículo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Perdonad que me lío. Vale. El de 122, ¿vale? Este. O sea, lo que han hecho ha sido, el de 122 le ha incrementado la cadencia de tiro, ¿vale? Dispara más rápido. Y ahora es el cañón preferido para hacer daño alfa. El de 100 milímetros, sin embargo, tiene ahora mayor posibilidad de disparar en movimiento y parado. Es más preciso, ¿vale? Gracias a la mejora de estabilización, tiempo de apuntamiento, ya sabéis, ¿no? Es decir, han hecho dos elecciones. O prefieres disparar, tener buena precisión o tener un buen rough. Un buen rough es un rate of fire, para los que no lo sepáis, es la cadencia de tiro. Y es lo que ha querido hacer en este tanque medio de la rama soviética, ¿vale? Eh, a ver, que se me va la pantalla. Que se me va la pantalla. Más cositas. El T54, ¿vale? El T54... Que no lo tengo, pero voy a decirlo porque tengo que decirlo también. A ver si lo encuentro. Aquí está, muy bien. Gran tanque, ¿eh? El T54... Eh... El problema es que la torreta que tiene, con el tiempo, se supone que ha perdido ese valor que tenía, ¿no? Y no es tan cómodo como antes en distancias medias o largas, ¿no? Así que se ha reforzado el blindaje de la torreta, ¿eh? La zona cubierta por el mantelete del cañón, sobre todo esta parte de aquí, ¿vale? Ahí. Eh... Para que vuelva a... O sea, a ser la vieja gloria, ¿no? Que fue el tanque. Además, aparte, se han revisado los cañones superiores de este tanque, el T54. Para... Para que haya diferencia, ¿no? Al avanzar al... Del T54 al T62A y al objeto 140, ¿vale? Pues supuestamente el T62A, con su mejor apuntamiento y el manejo del cañón, pues se bloquea con el 100mm D54. De hecho... Aquí se puede ver... Eh... Aquí está. Este, ¿vale? Se bloquea con el D54. Que es... O sea, que es un cañón que se adecua más a la forma de jugar de media a larga distancia, ¿vale? El... El 140 es más propicio de alcance medio y corto. Y por ello, se desbloquea con el 100mm D10T2S, ¿vale? Que es un estilo de combate a corta distancia. También han mejorado la torreta para hacer que el T54, pues tenga una... O sea, sea más competitivo, ¿vale? Es lo que se ha intentado. Ahora tenemos un blindaje, ya digo, de 240 a 300mm en la torreta, en el frontal. Importante. Eh... Más cositas. Sí, el 140. Vamos a ponerlo aquí. Nuestro objeto 140. Muy bonito el tanque. Eh... Tiene mezcla de velocidad decente. Cañón que se maneja con facilidad. Y una protección... Eh... Que hacen a este tanque muy, muy fácil de jugarlo. Eh... Incluso para jugadores que... Que no tengan las manos muy ágiles, ¿no? Puede hacer de todo. Puede explorar. Puede flanquear, ¿vale? El problema. El techo de la torreta. Es demasiado fácil de sobrepenetrar, ¿vale? El techo. Habéis dado cuenta, los que lo tengáis, que siempre os penetran con... Con tanta facilidad, ¿no? Es... Para corregir esto, se ha incrementado el grosor del blindaje del techo. Lo han puesto como al nivel del T62A, ¿vale? Sin embargo, recordad. Las escotillas siguen siendo vulnerables. Bueno, más cositas. Vamos ahora a ir a los tanques. Seguimos en la rama soviética. Y aquí viene lo que yo quería. Hablamos de los tanques pesados. Vamos a empezar por nuestro querido... Afamado IS-7, ¿vale? La 9.20, como ya he dicho, se han puesto a equilibrar tanques. Es el inicio de una revisión de carros pesados soviéticos. Este tanque tiene un manejo de cañón pobre. Tiene una precisión moderada. Y se dificulta bastante el tiro preciso, ¿no? Sobre todo si vamos en movimiento. En muchas ocasiones, pues, el jugador se queda con esa sensación de que casi todos los demás carros pesados de nivel 10 te superan, ¿no? Cuando llevas este IS-7. Para darle una mejora muy necesaria, pues, se ha reducido el tiempo de apuntamiento, ¿vale? Ahora el tiempo de apuntamiento es menor. Y la dispersión en movimiento y de su torreta, pues, se ha reducido, ¿no? Ahora se podría decir que el tiempo de apuntamiento es 2,9, ¿vale? Y la dispersión es 0,4. Igual se agradece bastante porque el tanque ya estaba un poquito atrás, ¿no? También, si os dais cuenta, han aumentado los puntos de vida del tanque, ¿vale? Le han puesto 2,400. Ahí lo tenéis. Que asegurarán que tenga más durabilidad. En conjunto, los cambios están diseñados para resaltar el papel de ese tanque. Como vehículo de asalto a corta distancia, ¿vale? Para poder liderar con eficiencia un ataque. Para ser punta de lanza. Más cositas. Bueno, esto es lo que se ha hecho con los pesados, ¿vale? Solamente han tocado este. Cazacarros. Aquí es lo que más me duele. El tema de los cazacarros. Me duele en el alma. Porque yo soy... Ha sido cazacarrista de los soviéticos. Me encanta la ISU. Y este es un tanque que me han tocado. Me han tocado las fibras sensibles. Si os fijáis en este tanque, veréis que es un gran carro. Que está hecho para hacer las bajas de quemarropa, de hecho. Es que aquí tengo el servicio. O sea, es que me han cambiado el cañón. Me han cambiado el cañón. Totalmente. O sea, es que no me... Vamos a dejarlo así. Aquí podéis ver que ya no tiene el BL10, ¿no? De hecho, si miramos en la tienda, en el depósito, no sé si me lo han guardado. Rusia. Vamos a ver si me lo han guardado porque... Oye. No compatible con mis vehículos. Mis vehículos. Vamos a ver si me han guardado el... El... Bueno, módulo. Sí. Cañón. Ahí está. Ahí la veis, ¿no? Ahí tenemos el cañón. Lo voy a vender. Lo voy a vender porque... Tampoco voy a... ¿Vale? Ese cañón sirve para la 704. Si no me equivoco, ¿vale? El objeto 704 es muy parecido al ISU. Pero más fuerte. Mientras que el objeto 268 queda un poco deslucido dentro de este trío. O sea, parece que la curva de mejora no aumenta mucho cuando llegamos al 268. Es un tanque muy similar a este y al 704. Había que hacer un camino diferente, ¿no? Que el camino hacia el 268 fuera más lógico. Así que lo primero que se hizo fue reemplazar el cañón principal BL-10. De 152 milímetros. Por el de... Por el D4S, ¿vale? Es similar al BL-10 en todos los parámetros. Excepto que tiene una penetración ligeramente menor. 260 milímetros. De hecho, aquí lo veis, ¿vale? 260 en la munición AP estándar. Sigue permitiendo que el ISU sea un cazacarro con un buen boom. Pero al mismo tiempo, pues deja un poco de margen para mejorar su blindaje, ¿no? Ahora han subido. Si os dais cuenta, también tenemos 1200 puntos de blindaje, ¿vale? O sea, tenemos un poquito más de vida. Además de eso, el ISU, este tanque, perderá también algunos cañones de 122. Lo que facilitará el desarrollo del cañón principal. Ya veis aquí, ¿no? Que nada más que tiene dos de 152. Y el 122 BL-9S. Bueno, pues estos son cambios en el ISU 152. El OG-T-6704, pues bueno. Añade un cañón alternativo que le han metido. El 152 milímetros D4S. Mientras que conserva el imponente BL-10, que es el que he dicho antes, ¿no? Y el objeto 268, que lo tenemos aquí. Lo podéis ver. Este sí. Esto es un 152 M64. Para que el nivel 10 suponga una recompensa a la altura de todo el esfuerzo. Se ha mejorado la velocidad del proyectil perforante de 760, ojo, de 760 metros por segundo. Lo han puesto a unos 950. O sea, no está nada mal, ¿vale? Y la depresión del cañón la han aumentado. Es decir, ahora tenemos 5 grados en negativo. O sea, la han equiparado, perdón, la han equiparado a la de 7604. De esta forma debería ser más eficaz al impactar a los enemigos a distancia y destruir objetivos en movimiento. Sobre todo por el tema de la velocidad del proyectil, ¿vale? Bueno, esto es la rama soviética. Vamos a pasar ahora a la rama de franceses. ¿Dónde tenemos? ¿Dónde tenemos? Aquí. Muy bien. ¡Oh, la, la! Aquí tenemos a los franceses. La rama francesa, si os dais cuenta, es una rama que con el tiempo se ha quedado un poquito soleta, ¿no? Entonces, yo no veo mucha gente jugándolo. Y el estilo, por ejemplo, del Amegis 30 y del 30B es igual que con el Leopard 1 y el Leopard PTA alemanes. Así que, ¿qué ha pasado? Se han reclibrado los carros medios. O sea, hablamos aquí de este, ¿no? Del 30B, por ejemplo. Tanto el 9 como el 10, ¿vale? Para que se pueda jugar, para que se juegue con ellos como apoyo de precisión a medio alcance, ¿vale? Que tengan una... O sea, que sea un tanque que al llevarlo sea único. Diga, ¿vale? Es un tanque característico, el 30B. Han querido hacerlo así, ¿vale? Entonces, para que los cazacaros también, franceses, que no se han olvidado, vuelvan a ser o a hacer maravillas, a ser lo que eran antes. Se han basado en la especialidad de la línea francesa. Le han dado unos cargadores automáticos, ¿vale? Adecuado. Porque el Foch, el Foch de Tier 10, dejaba mucho que desear. Lo tengo por aquí, si lo tengo por aquí. Aquí, ¿vale? Este es el que es el de 155. Entonces, pues bueno, se ha sacado... Este se ha puesto Premium ahora. Es un Premium de estos que no se puede comprar ni nada. La única manera es haberlo tenido. Y en su lugar han puesto el 50... El AMX 50 Foch B. El Foch B ya le tendré que hacer un análisis, ¿vale? Pero básicamente es un tancazo porque le han metido un cargador de 6 proyectiles de 400 de daño. Es una locura, vaya. Yo creo que se han pasado un poco. Aunque eso sí, como te pinten, estás muerto. Tiene unos puntos débiles bastante evidentes, bastante obvios. Así que no debería ser un problema si logras que no te meta los 6 proyectiles. Ya que lo traqueas y te lo haces fácil o le das a los puntos débiles. Y bueno, ya digo que es fácil, ¿no? No tiene... Pero ahora hablaremos más en profundidad. Bueno, carro medio. Importante. El AMX 30 y el 30B que lo tenemos por aquí. Son más resistentes gracias a un blindaje de la torreta que le han reforzado significativamente, ¿vale? Eso es importante porque este tanque al hacer un seed scrapping... Perdón, seed scrapping. Hacer cooldown en los cambios de rasante pues sufría, ¿no? Sufría los impactos de la torreta. Bastante blanda, ¿no? Entonces, le han subido el blindaje. Ahora la cúpula, o sea, el tumorcillo este de aquí tiene 100 milímetros, ¿vale? También le han puesto los alrededores, los laterales, las mejillas de la torreta. Tienen un blindaje de entre 80 y 150, ¿vale? Y la zona del mantelete del cañón, todo esto de aquí, esta parte lateral, lo que envuelve el cañón, 200 hasta 260 milímetros. Lo cual está muy bien, nos va a dar mucha ventaja en el campo de batalla. Sobre todo con aquellos que antes tenían mucha facilidad para penetrarnos. Ahora vamos a reírnos un poquito de ellos. Cositas. En lo que respecta a los cañones, también es el mejor daño por minuto de todos los carros medios. O sea, eso es importante destacarlo, ¿vale? El mejor daño por minuto, el mejor DPM. Ahora podéis lanzarlo a por los enemigos, acribillarlos con un daño por minuto increíble, ¿no? Y os podéis volver a ocultar gracias a que el tanque es bastante habilidoso, bastante ágil. El habilidoso sería el comandante, pero el tanque se mueve bastante ágil. También se ha reducido ligeramente la precisión, ¿vale? Y la penetración con proyectiles perforantes. Oye, tenían que quitarle algo, ¿no? Tampoco iba a estar tan OP. Bueno, esto es del AMX-30. Y, bueno, el train... Perdonad, perdonad. Os he dicho el blindaje del AMX-30. Os he dicho que tenía 100 milímetros en la cúpula. De 200 a 260 en la zona del mantelete. Y 80 a 150 en las mejillas. Eso es el 30, ¿vale? Y el 30B... Yo es que el 30 no lo tengo. Y el 30B... La diferencia es que sigue teniendo 100 milímetros en la cúpula. Sin embargo, en las mejillas tendría de 240 a 300 milímetros. Y en... Perdón. La mejilla tendría de 80 a 150 milímetros, ¿vale? Y en el mantelete de 240 a 300. Imaginaos lo que podemos hacer con esto, madre mía. Madre mía. Respecto a los carros pesados... Bueno, se ha tocado el AMX-50-100. No es un carro a mí que me guste mucho. Pero, bueno, el 50-100... Lo que le han hecho es aumentar la durabilidad... Y sus posibilidades de realizar un impacto... Con una mejora significativa de depresión de cañón. Ahora, pues, le han hecho... Le han dado una depresión decente, ¿no? De hecho, aquí tenemos el 50-100... Rama francesa. Yo no lo tengo ni desarrollado. Ya veis que no... Y le han puesto una depresión de 9 grados, ¿vale? Lo cual, oye, mira. Se agradece, ¿no? El tanque este tampoco era un tanque... A mi parecer destacara mucho. Pero esos 9 grados, pues, le van a dar bastante vidilla, ¿no? Más cositas. Los cazacarros, por supuesto. El AMX-ACML-48... Y el AMX-50 FOG. Hablamos de... Casi la culminación. Aquí están. El 8 y el 9, ¿vale? ¿Qué le han hecho? Al AMX... Al AC-48... Ahora lleva un cargador automático con 3 proyectiles de 120. Con el mismo daño alza... De 400 puntos. Lo mismo que el FOG-B de 10-10, ¿vale? Además, los dos cazacarros ahora... Tanto el 8 como el 9... Tienen un blindaje lateral... Lo bastante grueso como para hacer rebotar... Proyectiles enemigos. Por ejemplo, el este. Este, por ejemplo. El 48 se beneficia también de un ligero aumento de movilidad. Mientras que el AMX-50 FOG... Le han hecho lo contrario, ¿vale? La movilidad es reducida. Se la han bajado. A este se la han subido y a este se la han bajado. Blindaje lateral más robusto. Más grueso. Y le han puesto 400 de daño a este señor. Tenemos el AMX-50 FOG-155. No lo han retirado. O sea, sigue estando, ¿vale? Los que lo tenemos. Seguimos teniéndolo. ¿Dónde está? Aquí. AMX-50 FOG-155 y FOG-B. ¿Vale? Han puesto... A ver, la diferencia realmente... Regide en el cañón. ¿Mejoras? Bueno, sí. Al 155, aparte de que lo han puesto como un tanque... Premium. O bueno, exclusivo, digamos, ¿no? Un tanque exclusivo de nivel 10. Porque de Premium un poco tiene por el tema de recaudación y tal. Lo que le han hecho es aumentarle tanto la elevación como la depresión del cañón. ¿Vale? Se le ha puesto ahora menos 6 y 18. Lo cual, bueno, le da un poquito más de margen. Como cazacarros de estos de pasivo, ¿no? De estar ahí apostado en un arbusto. Pero ya veis que este tanque, pues, nunca ha tenido buena fama, ¿no? Bueno, nunca. Empezó a tener mala fama, ¿no? Con una serie de updates que recibió. Y a mí dejo de gustarme. Tenemos el 50 Foch B. Que es el que se ha puesto ahora como top tier de la... O sea, el oficial, ¿no? De la... De la arma francesa. Y tiene un cargador de 6 proyectiles. Eh... Que da miedo, ¿no? O sea, a mí... Me da miedo este cargador. Porque te hace 400... Cada 2 segundos 6 veces. Imaginaos. 6 por 4... 2400. Una media de 2400 de daño te puedes soltar en un momento. Eh... Se puede bajar un tier 10 rápidamente. Sin ningún problema. Eh... La recarga aquí la tengo a 35 segundos. Así que imaginaos lo que puede hacer esto, ¿no? Bueno, pues eso es el tema de los Foch. De la... De la parejita de Foch. Eh... Preguntas. ¿Qué ocurre con los parámetros de combate del Foch 155? El antiguo. Pues bueno. Eh... Se beneficia de la misma serie de mejoras que ha recibido el nuevo nivel 10. La misma mejora. Es esto. El cañón, ¿no? Que conserva el cargador de... De 3 tiros. Eh... También otra cosita. Que le han hecho. El blindaje frontal es más grueso. Y como bien he dicho. La elevación y la depresión. La han... La han tocado, ¿no? Eh... Si tenéis desarrollado el Foch. Si tenéis desarrollado el tier 10. Pues os aparece en el garaje el nuevo... El nuevo tier 10. El Foch B. Y la tripulación que tenías en el Foch. Pasa al Foch B. Pero no pasa nada. Porque sigue siendo compatible con el 155. Ya que al ser un tanque... Entre comillas premium, ¿no? Puede... O sea, es un entrenador de tripulaciones. Y no hay ninguna pega. El equipamiento se nos... Se nos quita del tanque. Pero se nos queda en la... En el depósito para que podamos equiparlo. O en este o en este. O sea, que está... Bastante bien. Eh... Más cositas. Más cositas. Vamos a ir ya... Con los vehículos alemanes. Alemanes. A ver... Buah, sí que tengo vehículos alemanes. Carros pesados. El Mauschen. Mauschen. El Mauschen es... Ya sabéis, el Mauschen es el... A ver... Pesado este. Aquí está el tier 9, ¿vale? Muy parecido al... Al Maus. Porque es el que... El que va antes que él, ¿no? No le ha... No necesita ningún ajuste. A excepción de uno solamente. Que quedó aprobado. Que su configuración estándar. Resultaba frustrante. La configuración de stock. Era frustrante para el jugador. Así que le han dado un poquito de mayor movilidad. Por lo que jugar con él. Será un poquito más agradable, ¿no? En el tema de... De moverse, ¿no? De llegar un poquito antes a los sitios. Pero bueno. Supone que esto, pues, lo van... O sea, supone que... Que va a hacer un poquito más ameno la progresión hacia el Maus. El Maus. El Maus. El Maus también le han tocado. Aquí tenemos el Maus. Fijaos lo que le han vuelto a hacer a los puntos de vida. Le han bajado a 3.000, ¿vale? Supuestamente, los cambios que le hicieron dicen que se pasaron. Entonces, ¿qué pasa? Le han bajado la... Le han bajado la vida, ¿vale? Y dice aquí que, aunque este carro sube pesado, no infligirá tanto daño como solía. El cambio que le han hecho, pues, afectará su mecánica de juego en general. Siendo una fortificación blindada. A mí no me parece una fortificación blindada. Ya que es bastante fácil de penetrarlo aquí en las mejillas del cañón. Aquí incluso. O si lo coges de costado ya, pues bueno. No te digo nada, ¿no? O sea, a mí no me parece... Más, más, más. El 8,8. El 8,8 que lo tengo por aquí. Es un tanque premium. Es un cazacarros, ¿vale? Bueno, eso era de carro pesado, ¿eh? Alemán. Que tampoco ha habido mucha... Mucho... Mucha variación, ¿vale? El 8,8. El PAS 43. Este... Este tanque ha decepcionado a mucha gente con el tema de la movilidad, ¿vale? Por culpa de la movilidad. Me da la sensación de que no se podía sacar el máximo provecho de él. Entonces... Esto ha cambiado. Han aumentado la movilidad, ¿vale? La movilidad ahora debería de ser un poquito más... ¿Vale? Un poquito más alegre. Eso es lo que le han decidido hacer. Así que... Poco más. Poco más de aquí, de la rama alemana. No han querido hacer mucho más, ¿vale? Vamos ahora... A los... A los americanos. Estadounidenses. Vamos a ver. Aquí. Muy bien. Bueno, aquí hay un cambio. Que me ha encantado, la verdad. Hablamos del Patton, ¿vale? Pero es que no sé por qué tengo por aquí... Sí. Sí, sí. Carros medios. Básicamente... Se ha hecho aquí en los carros medios. A ver. Ahora sí. Mirad esto. Mirad qué preciosidad. Este, como siempre he dicho, es un tanque de la vieja escuela. Y lo han puesto... Muy guapo. Muy bonito. Me recuerda ahora al M60. Han cambiado tanto este como el M46. Yo el M46 ya no lo tengo. A ver. Aquí está, ¿vale? Miradlo. El M46. ¿Vale? Son dos blindados estimados por los jugadores veteranos. Es lo que estoy diciendo. Y en su día, pues, fueron... Fueron muy importantes en el campo de batalla. Porque lo dominaban, ¿no? Con el tiempo, pues, saliendo los tier 10 nuevos y tal, pues, han perdido popularidad. Y la debilitada torreta no era lo bastante dura como para compensar una buena partida, ¿no? En colinas y tal. En cambio de rasante, desenfilada y tal. La cúpula era un objetivo demasiado fácil. Todo aquí, en el pato, ¿vale? O sea, esto es... Esto era... Era increíble lo grande que era, ¿no? Era fácil darle. Así que, como podéis ver, la cúpula se la han reducido. Ahí me han hecho un favor. Ahora, el blindaje este frontal de la torreta son de 250 a 330 milímetros. Mother of God. Como armadura efectiva, ¿eh? Mirad aquí, pone 254, ¿vale? Pero llega hasta 330. ¿Cambios en el tier 9? Pues sí, también. También han cambiado, ¿vale? Lo he puesto aquí antes. Y lo pongo de nuevo, a ver si lo veo. Muy bien. El tier 9 tiene ahora de 215 a 250 en la zona de la torreta frontal, ¿vale? Sin contar la cúpula. La cúpula sigue siendo un punto débil, pero claro, es más pequeño. Eso es lo bueno. Bueno, esto es solamente lo que se ha decidido hacer en la rama americana, ¿vale? Solamente los tanques medios. Vamos a ir ahora a los tanques japoneses. Muy bien. Tanques japos. Cositas. Carros pesados japoneses. El OI, el tier 6. Lo tenemos por aquí. Tiene un cañón de 105, como podéis ver aquí. Este. Para el nivel 5. O sea, la gran penetración del cañón de 105 ha hecho que... Perdón, 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 perdón. El OI ex, perdón. Se me ha ido, se me ha ido. A ver. Es que he dicho el... Ahora sí. Tiene un cañón de 105. A ver dónde está. Tenía un cañón de 105. Ha hecho que este tanque, pues... Sea el... Un one shot, ¿no? Que un tanque de un tirón muerto, ¿no? Así que ese cañón de 105 se ha retirado, ¿vale? Ahora, la movilidad también se ve afectada. Pero el carro recibe un incremento en el grosor del blindaje frontal. Le han aumentado este blindaje. Esto debería hacer que sea un poquito más... Debería, yo no lo digo. Pero debería de ser que sea un poquito más fácil enfrentarnos a niveles altos. Con lo que el estilo de juego será más acorde con el resto de los carros pesados japoneses. ¿Vale? Esto es lo que le han querido hacer al OI. Ahora sí. Ahora sí vamos con el... Con el OI de Tier 6, ¿vale? Aquí está. Importante. Si alguna vez os habéis cruzado con este OI... Mientras jugáis con un nivel inferior, ya sabéis lo difícil que es entrarle. Es bastante jodido. Es un tanque con un blindaje muy grueso. Y a veces ni siquiera flanquear sale bien. Así que se ha reducido el grosor del blindaje trasero. Mejorando la posibilidad de flanquearlo. A ver. Han puesto toda esta zona de la torreta. ¿Vale? Aquí, esta zona de atrás, la han puesto a 120 milímetros. ¿Vale? Este lateral. Este lateral. 145. O sea, las mejillas traseras, digamos. Sí. La parte trasera. Han puesto esto de aquí. Esta plancha de abajo. 125 milímetros. Y esta plancha de aquí, trasera. Lo que es el culete. La han puesto entre 105 y 110 milímetros. En teoría, debería ser más fácil acabar con él. Ojo. Ojo con el ojo. Tanque de nivel 8. Japonés. Pesado. ¿Vale? Ahora el cañón de 10 centímetros del ojo ofrece la opción. ¿Vale? De cuando estemos en pleno apogeo. Pues tenemos tiempo de apuntar con precisión. Y usar munición premium para dañar a un tier superior antes de que se nos pase la oportunidad de mejorar el cañón. ¿Vale? Mejorado. Aquí está el 10 centímetros experimental. Bueno. Poquito cambio, ¿no? Poquito cambio con el ojo. Cambios en el Type 4 y Type 5 Heavy. El Type 5 Heavy sí que lo tengo. Así que vamos a ponerlo aquí. Los ajustes que se efectuaron tanto en el 4 como en el 5. En la actualización 9-17. Bueno, funcionaron bien. Al menos en parte. Antes eran torpes y vulnerables frente a vehículos. Estos carros se iron con una plancha de blindaje frontal muy gruesa. ¿Vale? Que junto a un impulso en su potencia de fuego. Pues creó una fama en estos tanques. Se hicieron bastante importantes, ¿no? Digamos. Sin embargo, Wargaming ha admitido que han ido demasiado lejos con el blindaje. Así que estos dos carros. Como no tienen apenas puntos débiles en el frente. Pues supuestamente les hace inmune al daño de vehículos de tier 7 y 8. Y es verdad porque yo muchas veces me he encontrado con algún cazacarro incluso de tier 8. Y me ha costado entrarle, ¿no? Así que se ha revisado el blindaje frontal. Y se han añadido zonas más finas, ¿no? A ver si veo aquí. Si os puedo comentar. Sí. Por ejemplo, el Type 4 Heavy. Pues mirad. Aquí, por ejemplo, le han puesto la escotilla esta de aquí. Y esta otra escotilla que es del conductor. Pues le han puesto aquí 240 milímetros y a esta 250 milímetros. ¿Vale? De armadura efectiva. Importante. Sin embargo, al Type 5 Heavy. Que lo tenemos aquí. Le han puesto estas escotillas 270. Y esta 260. Así que ya sabéis. Siempre apuntarles las escotillas de la izquierda. Que tendréis más posibilidades de penetrarle. También es más pequeña. Pero bueno. Yo creo que no tendría que haber nerfeado eso. Pero bueno. Es un tanque que cuesta, ¿no? Cuesta. Cuesta sacarle partido. Hay que saber. Hay que saber jugarlo. Más cositas. Más cositas que os tengo que contar. Ha salido un tanque premium. ¿Vale? Un cazacarros chino. A ver si lo tengo aquí. Cazacarros. El Guangzhou 120 1G FT. No lo voy a analizar ahora mismo. Si queréis que lo analice. Que lo analice. Perdón. Me lo decís. Y le hago su correspondiente análisis. Si lo queréis pillar. Me lo decís. Mira. Oye. Haz un vídeo y explica qué tal va. Y eso. Y haré un vídeo con mis impresiones. ¿Que probablemente lo haga? Sí. Pero oye. Si me decís que tenéis ganas de que realmente queréis que lo haga. Pues mira. Con más ganas lo voy a hacer, ¿no? Pues bueno. Poco más. Esto han sido cambios que han hecho la 9-20 respecto a los tanques. Respecto a los demás. Han puesto el modo este que está, digamos, en una fase experimental, ¿no? Aquí podéis ver la batalla épica. La batalla épica, ¿no? Solo con vehículos de nivel 10. Y bueno. Yo todavía no he echado ninguna. Pero bueno. Lo tengo activado. Cuando toque, pues, entraré. Y poquito más. Así que recalcar, ¿no? De la 9-20. Han hecho mejoras en mapas y tal. Pero yo lo que quería hacer era recalcar cambios en tanques, ¿vale? Que era lo que me importaba. Porque son elementos fundamentales del juego. Poco más que decir. Si os ha gustado el vídeo, por favor, like. Si no estáis suscritos, suscribíos. Decidme qué está mal, qué está bien, qué os ha gustado. Qué quitaríais de aquí. Y poco más. Un saludo. A cuidarse. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, comandantes. Hasta luego, comandantes.